Las competencias para la ejecución de las pruebas de aplicativos de software están catalogadas hoy en día como una de las fuentes de mayor demanda en los perfiles profesionales dentro del mercado laboral para el campo de la ingeniería de software. En esta medida, los perfiles de pruebas de software desde un enfoque de probadores, analistas de pruebas, ingenieros de pruebas, consultores de pruebas, jefes de pruebas, requieren conocer toda la fundamentación de este campo profesional que les permite identificar y comprender todas y cada una de esas referencias de cara a la aplicación de las pruebas de software. Durante las semanas de trabajo en esta unidad, reconocerá y valorará los fundamentos, el proceso, los tipos y los niveles de pruebas que hacen parte de la actividad profesional y contará con este insumo que a futuro pueda ejecutar las fases aplicadas a esta área de conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!